Ramón Hernández para las cámaras de béisbol ahora, bienvenido Ramón. Hola, muchas gracias, gracias por la entrevista. Cuéntanos Ramón, ¿cómo ha sido ese trabajo, una nueva experiencia como coach ahora dentro de la organización de los atléticos de Oakland y ese buen arranque que han tenido en el inicio de la temporada? Mira, contento de estar aquí en Oakland, ya en mi segundo año, especialmente este es el equipo que me firmó desde pequeño, con el equipo que debulsa en la liga mayor, aquí vivimos muy buenos momentos, pues para mí siempre este color de esta organización de Oakland es muy especial, contento de volver aquí, de estar el mejor organizado de nuevo y bueno, ahorita el arranque es un arranque muy bueno, sabemos que tenemos un equipo joven, pero ya los muchachos tienen más de un año de experiencia en la liga mayor y ya saben que pueden competir con cualquier equipo, yo creo que ese ha sido el factor número uno, que tienen la confianza y saben que ya ellos pueden competir con cualquier equipo que se vaya enfrentando. Muchísimas gracias Ramón, despídete de la afición latina a través de la cámara de béisbol ahora. Mira, saludo de parte de Ramón, de toda esa afición latina, síganos y sigan apoyando al deporte, que Dios lo bendiga. Gracias Ramón. Dale.